Muy buenas noches, tardes, días, o a la hora que estén viendo este programa de Butacas Parlanchinas aquí en la ruta setenta y siete desde Santiago de Chile, bueno, Santiago, Santiago, San Antonio, de Chile, para todos los... Saludos, San Antonio. Así es. Adelante, Miguel Espinosa, mi amigo personal, y mi no tan amigo, Cristian Jombado. Oye, oye, justo estaba tomando el tecito, pero bienvenidos a todos ustedes al capítulo ciento cuatro de Las Butacas Parlanchinas, con todo el cine, el humor, muchas cositas el día de hoy. Con todo el foa. Con todo el foa, como dice Jombal. Oye, Jombal. Con toda la injudia, como decía mi propio dibujo. Sí, por supuesto. Oye, Jombal, fíjate que hoy día en la tarde estaba viendo para que la gente aprecie también y empiece a compartir el video, el stop motion de canal acuático. Sí, excelente, lo vi, un cortometraje. Muy buena historia. Con la tecnología stop motion. Sí, hasta salía el depredador, no sé por qué salía, pero salía. Pero muy bueno, pero pero muy bueno. Son cortos animados por stop motion con las figuras de Masters of the Universe, o más conocido como He-Man y los Amos del Universo, así que ahí Canal Acuático va a estar entregando un corto mensualmente o cuando se pueda, que sé yo, porque la tecnología al stop motion es bien complicada, es harto trabajo. Sí, mucha pega. Sí, a mí me da lata hacerlo, es una lata. Así que ahí. Para un minuto son millones de fotografías. Sí, no. Es un largo trabajo. Por ejemplo, los viajes de Zimbab, esa. Ah, sí, sí. ¿Te acuerdas de la escena de los esqueletos ahí? Que eso era todo stop motion. Sí. Fíjate que la pornografía no ha ocupado nunca el stop motion. Estaba pensando. Podría ser más. Podría. Sí, por supuesto. Es que nunca, nunca viste mi mono de plasticina, que sé yo cuando chico, pero bueno. Ah, degenerado, degenerado. John Ball como siempre, degenerado. Oye, ya que están publicitando canales, quiero aprovechar de decir que yo también tengo un canal en YouTube que se llama John Ball y son las aventuras de mi personaje online del GTA V online, para que al que le guste eso de repente esté aburrido. Bueno, las butacas también tienen su canal de YouTube donde pueden ver todos los capítulos que hemos emitido, por lo menos en ruta 77.cl, ¿no? Así que. Ya, pero vamos por parte. Vamos por parte. Primero dijo Canal Cuático. ¿Dónde encontramos a Canal Cuático? Para ver ese en YouTube. Así se llama, Canal Cuático. Canal Cuático. A la gente que le guste la animación, el stop motion, y sobre todo a la gente que le guste He-Man y los amos del universo, pueden suscribirse ahí al canal Cuático en YouTube. Ya, y tu canal de eso, ese de juego, ¿qué haces de personaje, este de John Ball, que hace destrozos? El canal se llama John Ball y básicamente en la historia, o podrían decir, son cortos, cortometrajes sobre la vida de mi personaje en línea en la ciudad de los santos. Ustedes saben que en el juego GTA Online existe la ciudad de los santos, donde ocurren muchas cosas ahí, me va a pisar, entonces el canal es básicamente los episodios de la vida de mi personaje online ahí en el GTA. Oye, Rosy Morales dice, buenas noches chicos, no los escucho. Sí, vea si pica el volumen. Hay problemas graves técnicos. Pero por lo menos en Instagram estamos desde ya sonando muy bien. De hecho se unió Canal Cuático donde nos dice gracias por la promoción y Batijano-28 también se unió. Un gran invitado que tuvimos en semanas, las dos semanas que pasaron, estuvo con nosotros Batijano dándonos un... Y va a volver, va a volver Batijano sin ninguna duda. Sí, mira Miguelín, nosotros lo dijimos en otra oportunidad, que Batijano y Ombal a lo mejor van a adueñarse de este programa, nosotros vamos a emigrar, o nos van a echar. Es muy probable, ¿eh? No está ajeno. Golpe de estado no, no se utiliza por estos lados. Ah, qué bueno. Aparte que los golpes de estado son en la mañana, son como las nueve de la mañana. Claro, ahí empiezan. No es la noche. Eso es derroto. Claro, o en la madrugada a veces también empiezan. Así que, bien. Empezando ya desde el inicio con nuestro querido programa, yo me he adentrado en muchas series de Netflix, algunas bélicas, y como decía en la promoción, voy a recomendar Deliberator. Deliberator, una serie que es del 2020, no es tan nueva. Tiene ya dos años, y lo que me gustó es que es una serie animada. Dentro de todo igual tiene... Animada, sí. Dentro de todo igual tiene actuaciones, ¿sabes? Lo que pasa es que se hizo con esta tecnología que se llama Triscope. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los actores hacen sus escenas como en un tipo de teatro, en un plató, y después los animan posteriormente. ¿La ratoscopía? Claro, claro. Tecnología que estuvo muy famosa a principios de los ochenta, fines de los setenta. Claro, claro. Entonces, si tú ves la serie, es como un cómic. Es como que si tú eras viendo un cómic. Un cómic con movimiento. Así que es bastante cortita más encima. Dura... O sea, tiene cuatro capítulos de una hora cada uno, más o menos, aproximadamente. Y esa es bélica. Es bélica. Cuenta la historia de un grupo que se llamaba Los Thunderbirds, que era un grupo militar estadounidense, pero que la compañía tenía a puros soldados indígenas y mexicanos. O descendientes mexicanos. Y algunos también eran... Eran vaqueros, ¿cachai? O sea, de Texas. Más o menos de ahí. Entonces, claro, la historia igual tiene diálogo muy bueno en la serie. Porque... Porque en realidad eran grupos que no se llevaban nada bien en la cultura de niña. O sea, no se llevaban, no... No compenetraban, pero en la guerra se lograron dejar la diferencia a un lado y se unieron contra un enemigo en común. Esa historia fue verídica y la serie onda desde que desembarcan en Sicilia, en Italia, hasta que llegan a Dacau, que ahí es donde encuentran en el primer campo de concentración. Así que... Ah, ya está bueno. Me tincó, me tincó. Sí, así que... Pero que feo que se llevaran mal en su país y afuera se unen. Claro. Se entiende que de vuelta vuelven a sus lugares y a su... a sus discrepancias. La palabra difícil que me cuesta pronunciar. A lo mejor ellos no, pero su sociedad sí. Es el problema. Claro. ¿Cachai? Recuerdo lo que dijo Mohamed Ali. ¿Ya? Sobre... Sobre... Que no lo atendían en ciertos restaurantes. Sí. En la segregación. No, dijo que de nada le servía hacer tan... Ganar tantas cosas y si en su país no lo iban a atender como... Ah, claro. Entonces, es como, oye, sí, ganamos, pero bueno, el tipo tiene esta condición. No la voy a decir, porque es muy obvia. ¿Ya? Y... Y lo trataban como... o sea, ciudadanos de segunda clase. No sé. Estaba bien chato Mohamed Ali. Y tiene unos discursos bien buenos, ¿ah? Uno los puede buscar en YouTube y se manda unas frases para el oro. Ustedes vieron esa entrevista donde habla con un conductor de televisión y que es terrible, pero a la vez es chistosa. Él ocupó mucho el humor en esa entrevista. Cuando le dice al conductor que él hablaba cuando pequeño con su mamá. Sí. E iban a la iglesia o cosas así. Entonces decía así, oye, nosotros somos diabólicos o no. Y nada más, no, ¿por qué? O estábamos alejados de Dios, no, ¿y por qué? Entonces, el Ali dijo, es que sabes que todos los angelitos pintados en los murales son blancos. Claro. Hay un experimento también con niños, niños de cuatro o cinco años, y les muestran muñecos de distintas etnias. Ya. Entonces, y les preguntan a los niños, vi el video hace poco, ¿cuál es el malo y cuál es el bueno? Y escogen al blanco como bueno, y al negro como malo. Este es el malo, y este es el bueno. Niños de cinco años que no tienen nada que ver, o sea, que no han visto, que no saben de racismo ni nada, pero ellos escogen, hay una cosa natural. Sí. Y es que tienen que, yo creo que con la luminosidad también, no sé. Finalmente el ser humano desde que nace como que le tiene miedo a la oscuridad. Entonces, como que algo oscuro es malo, entre comillas. Darkseid. Sí. O sea, si te parece el negro en WhatsApp, te da miedo. Eso depende. Eso depende del día. Y sobre todo si aparece a Estrada, Yombal. Nada más miedo. Eso depende del día, Yombal. Porque hay días en que podré no asustarme con el negro de WhatsApp. ¿Dónde se aceptaría? Exactamente. Oye, vamos a revisar unas efemérides comenzando este programa. 104, 105, no sé, Miguel tiene la fe. Dissección favorita. 104, 104. Claro. Dissección favorita del programa esa. Hay una muy buena idea. Ah, sí, ¿verdad? Tú me dijiste. Bueno, pero vamos a ir a revisar, nos vamos a ir atrás, adelante. No, adelante no se puede. Me gusta la efeméride de José María Sarabia porque ahí uno aprende. Aprenda todos los días, aprenda algo nuevo. Sí, es como un profesor. Claro. Pero no, yo no explico. Lo busco en internet, chicos. Yo no sé todo esto. No vayan a hacer que yo soy un tipo que lo domina todo. Es para ser un poco más entretenido este programa. Usted lo sabe todo, Miguelini. Con lo que no sabe, lo inventa. Solo sé que nada sé. Pero Miguelini ahí parece un oráculo, hasta brilla así como un... Ah, claro. Claro. Sí, es que me bañé hoy día. Bueno, vamos a ir al 17 de agosto, pero de 1945. Vamos a poner otra música. Y nos vamos a ir al 1945. George Orwell publica Rebelión en la Granja, posteriormente llegada del cine de animación por John Stephenson. Ya en estrenos, 1977 se estrena en Francia, ese oscuro objeto del deseo, de Luis Buñuel, que para Miguel Espinosa es mexicano, para mí siendo español. Bueno. Oye, no he visto ninguna de las dos. Qué mal, qué mal. Es oscuro, no es buena. Hay buenas, muy buenas. ¿Qué es ese día, hombre? ¡Me equivoqué! 2007 se estrenó en USA, Invasión, basada en la novela de Jack Finney, Ladrones de Cuerpos. Ah, buenísima. Es historia muy buena. Ya. Es de ciencia ficción. Sí, la han hecho como cuatro adaptaciones. Oh, buena. La mejor, según mi juicio, la mejor es la de fines de los 70. Ahora, si se topan con la de Daniel Craig y la de Nicole Kidman, huyan despavoridos de esa película. ¿Cuál es la rapita? Invasión. Más conocida como la invasión de los ultracuerpos, latinamente. Ah, creo que vi esa película, la que dices tú, la de Daniel Craig. ¿Viste la mala? Le vi la mala. La que viene en blanco y negro, la primera, la de fines de los 50, es bastante buena, pero lo que pasa es que la de los 70 la escuché muy buena, muy buena, con el gran Donald Sutter. Ah, ya, ya, ya. En esa época de fines de los 70 que Donald Sutterland hizo películas así brígidas. Así que, bueno, me gustó. Bien, la vamos a buscar. Después de los 90 hubo otra, hubo otro remake bastante entretenido también. Pero la de Daniel Craig con Nicole Kidman no, esa sea la maleta de... A la maleta de todas las otras. Esa es la única que he visto. La maleta ahí donde está Superman 4 con la historia de Sanfín 3. Vamos a hablar de un poco después de la historia de Sanfín, pero la 1. Ya, pero sigue el migrín. 17 de agosto de 1943, nace Robert Anthony Danilo Jr., actor, director, productor de cine. Ay, cumpleaños, diría el niño. Mi actor favorito, ¿viste? Con eso le leo, como yo. Mi actor favorito. ¿Y tú cuándo estás de cumpleaños? Yo ya estuve ya. ¿Cuándo? El 8 de agosto, el día del niño. Hoy ni te saludamos. Sí, te saludamos. ¿Oye, yo lo saludé? Yo no lo he saludado, ¿o sí? Sí, sí, me saludaste, José María. Estaba curado. No se acuerda. Claro. Bueno, esos son los mejores saludos. Sí, saludos, saludos. Saludos. Ya. Sí, cumplí 44 años. 44. Mira. 44, no todos los días se cumplen 44 años. Bueno, vamos a ir a 1973. Gran año, habría dicho Raquel Alcandoña. Lamentablemente, declaraciones. Pero no se ha declaraciones de Raquel Alcandoña en un matinal, tiempo atrás. 1973, Sally Hardesty y sus amigos son atacados por la familia Sawyer en Newt, Texas. Texas Chansau 3D. ¿La película, el caso real? ¿La masacre? No, 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 la ficción, 1973. Ah, cuando se creó la película. En la Texas Chansau. ¿La masacre en Texas? Sí, pero 3D. Ojo, parece que la original. Lo más curioso es que el 73 es una película que se llama El Golfo. Que es de Robert Raquel, eso sí, con Paul Newman. Pero muy buena, pero muy buena esa película. Véanla, 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 véanla. Oye, y 18 de agosto, hablando de Robert Redford, hablando del rey de Roma por la Puerta de Sasoma, nace en 1937, 18 de agosto, sí, mañana, cumple, nace Robert Redford, actor, director y productor de cine estadounidense. El rubio preferido, pues mucho tiempo el peineta, como decirlo, el guapo. Sí, hay una película muy buena. Todos los hombres del presidente, creo que se llama. Ya. All the President Men. Que es muy buena. Ahí Robert Redford actúa con Dustin Hoffman, donde ellos son unos periodistas que empiezan a averiguar todos los chanchullos del presidente Nixon. Todo lo que fue el caso de Watergate, todo aquello. Sí, y el dinero que... Tampoco de esta duda que tengo películas pendientes. El dinero que destinó a Chilito también, pues acuérdense. Claro, pues. 7 millones de dólares. Gracias a su amigo Kissinger. Claro, y Edward si se fue a dar una vuelta para allá. Y su... Y el comandante Edward. Claro, el comandante. Pidiendo plata presta. Así es. Robert Redford, 1937. Dentro de la ficción. Ficción, 1966. George para La Máquina del Tiempo y habla con James, el hijo de David Philby, en Londres. The Time Machines. Oh, esa, peliculón. Peliculaza. La Máquina del Tiempo, de 19... Ah, pero en qué... Yo vi las dos. No, no, no. Lo que pasa es que el libro parece que es de los 50, ¿no? Sí. La primera adaptación cinematográfica del 60. La primera adaptación cinematográfica de los 60, pero que la encontré buenísima. Y el libro no sé cuándo se habrá escrito. Ahora, la que no he visto, la segunda versión que hicieron de La Máquina del Tiempo, que es con el actor... ¿Cómo se llama él? Con Guy Pearce. Con Guy Pearce. Esa no la he visto. No, yo la vi muy buena. Bueno, a mí me gustó sobre todo el final. Bastante emotivo. ¿La de la nueva? La de la nueva, sí. Ah, sí, ¿es buena la nueva? Sí, es buena. A mí me gustó. Sí, o sea... Ah, la voy a ver entonces. O sea, mira, en algunos aspectos aún prefiero la versión original, la del 60. Igual, me gustó cómo adaptaron un poco el viaje en sí en el tiempo que él experimenta. Pero la del 2002 tiene un muy buen final, muy buen final. Igual es redondita la película. Me gustó mucho el final. Me gustó mucho la de los 60, entonces no me atreví a ver el remake, como generalmente los remakes son malos, entonces no me atreví. Yo te recomendaría que lo vieras. Ahora, igual le colocan un poco de la visión del nuevo milenio, ¿eh? Eso es cierto. Sí, sí. Pero encuentro que es redondita dentro de toda la película. Tiene su momento. No, porque también me cae muy bien Woody Pierce. Me cae bien, me cae muy bien. No, y además que la película es buena también porque el villano es Jeremy Irons. Ah, ya, buenísimo. Así que no. Ya. Buena la película. Buen panorama entonces. Yo lo que no entiendo es que entre ustedes se dicen cosas y se ofrecen películas y las ven inmediatamente. No, yo no, no. De hecho, las que ha recomendado Miguel en los programas anteriores todavía no las veo. Bueno, pero ahora dijiste, ah, voy a verla entonces, voy a verla. Pero es que la máquina del tiempo... Porque la dice Miguel, pero no la has visto. Dijiste, sí, la voy a ver. Me comprometo al próximo... Mira, voy a arrendar una cabaña en el sur, me voy a ir, me voy a enclaustrar dos meses y voy a ver todas las películas que tengo pendientes. Inclusive, eh, eh, pornografía hecha con... Esto es muy... ¿No? Sí, todos mis cartas que hice con mi mono de plasticina cuando era chico, me voy a ir para allá. Claro. Oye, nos vamos al 19 de agosto. O sea, pasado mañana. Nace en 1921, está de... Bueno, ya no creo que esté en este mundo. Nace Gene Roddenberry. Ustedes se preguntarán quién será. Creador de la saga Star Trek. El creador. Tremendo cerebro el tipo, tremenda cabeza. Hay gente que le gusta mucho más Star Trek que Star Wars, ¿eh? Antes de Star Wars he hecho Star Trek. Sí. Hubo un momento que había como una cierta... No sé si era real, pero rivalidad entre los Trekking, los Jedi, había ahí todo un... Sí. De hecho, la serie Big Bang Theory se cuelga mucho de eso igual. Claro. Se quedó en la talla con eso. Sí. 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 Esas eran todas las efemérides que tenía yo. Y Miguel tenía una guardadita también. Sí. Oye, un paréntesis. Abatijaro dice en comentarios en Instagram. Imagino que John Ball ya vio los cuentos de la cripta. No. Aún no lo ve. Y eso que la película la hicieron en 1972. Aún no la ve. Y todavía no la ve. Mira, en mi lista tengo... Según las recomendaciones que me han recomendado amigos, colegas, amigas, amigos, familiares... Debo tener por lo menos unas 5.000 películas en la lista para ver. Pero la veré, la veré. Sí. Esperemos. Oye. Esperemos un ratito más. De hecho, tengo un amigo que me cobra todos los días sentimientos porque todavía no veo una película que me recomendó hace como 6 meses. Ah. Cuando yo me empezó a decir me cobra, yo... Me asusté, ¿eh? ¿Cómo? No, no, no. A mí no se me cae nada la ficha. Ja, 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 ja. Ya, muy bien. Muy bien. ¿Por qué no tienes? ¿Por qué no tienes? Por eso no se te fundó. El arcade. El arcade. Oye. Oye. Echense a ese tipo de tallos, pero nos pueden funar, nos pueden tratar de... Oye. Oye, no. Vamos a empezar por una noticia de efeméride triste. Aquí somos todos trolos. Antes de pasar a la... A la... En momentos más tristes, el pasado viernes falleció Wolfgang Petersen. Un gran director que ha tenido una vasta trayectoria, no solamente en Hollywood, sino también en su natal Alemania. Por ejemplo, mucha gente dice, y de hecho el profesor Jorge Araya, que es un gran auditor de este programa, él dice que la mejor película bélica que él ha visto ha sido una dirigida por Wolfgang Petersen, que es Das Boot, o El Bote. ¡Ah! ¡El de Mana! ¡El de Submarino! Sí, la del Submarino. La del Submarino. El de 1981. Sí. Por la cual fue nominado a dos premios Oscar, incluyendo la categoría de Mejor Director. Bueno, y también el director de la película, o sea, yo creo que de todos los cabros que fuimos niños en los años 80, que es La Historia Sin Fin, que era mi película favorita de cuando era chico. Ahí voy. Voy a eso, que justo como mencionaste, La Historia Sin Fin 3, en la maleta, bueno, pero él dirigió La 1, la primera adaptación. La mejor, es un clásico de culto. Cinematográfico. Oye, pero social... Una maravilla. A la autor no le gustó la autor del libro, no le gustó la película. Eso es que hay que decirlo. Al igual que Stephen King no le gustó The Shining. Suele corrigir, pero... Sí, no, igual... Es un clásico de clásico. Pero la encontré de la película, me gusta mucho esa película, la encuentro que... Es justamente eso. Con Atreyu. ¿Atreyu? ¿Así era? Atreyu. Atreyu, sí. Es una fantasía súper bonita y, bueno, que también tiene ese cariño, la nostalgia que uno la veía cuando chico, entonces te transporta. Yo la vi el año pasado, que me la compré en Blu-ray, la pude ver ahí en Full HD, remasterizada y todo, y la disfruté, la disfruté tal cual como cuando era cabrón chico. Igual. Es que lloré en la parte del caballo. De nuevo. Es la parte más triste. La historia es muy buena también, muy bien, y es sorprendente para un niño que está viendo esa película. Que nunca termina, Miguelín, y es sin fin. Es sin fin, la música y todo el cuento. Cuando el tío, cuando... Ay, ¿cómo se llamaba el chico? Se me olvidó. El que lee el... Atreyu. Atreyu. No, no, el chico que lee, el chico que lee en la escuela. La historia es que un chico que... Bastián. Como que se esconde, se esconde para leer un libro, un libro especial. Bastián se llamaba el Nito. Claro. Y el chico cuando empieza a leer y le están diciendo que lo están llamando para que salve... ¿Cómo se llama la imaginación? No sé cómo se llama la ciudad, el mundo. Y él tiene que salvar la fantasía. Fantasía. Él tiene que salvar la fantasía y el libro le dice, no, tú, oye. Y ahí, no, no puede ser. Y tira el libro lejos. Eso es. Para un chico, no sé, de cualquier edad, es como impactante. Oye, lo están llamando. Es como... Me recuerdo mucho unos libros que también eran bastante mágicos. Eran de cuentos, así, de historias. Y tú podías ir siguiendo la historia como tú quisieras que fuese. Entonces, llegaban dos, tres hojas y abajito decían, si tú quieres que el protagonista salve a la reina y... O si no, que no la salve o que pase, tú te vas a tal página y te tenías que saltar página para continuar la historia como tú querías. Eso me parecía muy a lo de la película. Y me parecía como sorprendente, porque uno podía escoger... Y después leías obligatoriamente cómo iba por distintos caminos. O sea, volvías atrás a ver cómo iba a ser... Exactamente. Eso es la película. Eso es la historia sin fin. Exactamente. Bueno, y cómo olvidar también el soundtrack. La música es maravillosa esa película. O sea, yo hasta el día de hoy, cuando estoy a veces trabajando, la coloco en YouTube, ahí, no sé, dejo mi... Dejo mi identidad corpórea trabajando y mi espíritu, ah, y se vuela con el dragón. Por eso vaya. No, y además que tengan en cuenta que Limal, hasta el día de hoy, con esa canción Never Ending Story, hasta el día de hoy, un tema clásico. Incluso salió en Stranger Things, que es una serie que está de moda ahora, que rescata muchos temas musicales del pasado. En un capítulo sale en Never Ending Story, así que... Y para su época tenía muy buenos efectos especiales, igual. Me acuerdo que la rompió Arton. Sí. Súper. Súper, porque eran efectos hechos a pulso. A pulso. Exactamente. Lamentablemente las secuelas ya no se van decayendo, se van deteriorando. Sí, las dos secuelas, honestamente. De hecho, en la historia sin fin 3, ahí, como ya no tenían nada de presupuesto, agarraron el primer kill truck que se encontraron ahí en San Antonio, en las calles de San Antonio. Unos blanquitos, unos blanquitos, así que tuvieran topelos nomás y lo colocaron ahí, le pusieron un fondo y colocaron al niño volando. Pero buena, buena, buena. O sea, si alguien no ha visto la historia sin fin, sin duda que lo va a pasar muy bien si la ve. Independientemente que sea una película de los 80 antiguos o no, porque es una película entretenida y es bonita. Sí, no, una muy buena película. Hasta yo, imagínate que yo no soy de la época de los 80, yo la vi también de niño y me ajustó. No, yo la vi de niño así, contemporáneo. Recuerdo que cuando se estrenó en TVN con Bomi Platillo en el best seller, la vi en una tele en blanco y negro y flipé. De ahí la vi, la veía todos los años que la dan en el TVN, me acuerdo. Oye, nuestra querida Rosy Morales, escuchando en este minuto, dice, ¿Hay más tiempo que vida, Cristian? ¿Cinco mil películas? Pero las veré, las veré. Yo soy como, como dice el Cerati en Que Paz Descanse, como dijo en una entrevista, es capaz de mandarse cuatro películas al hilo y no se cansa. Es muy buena esa entrevista, no sé si la han visto alguna vez a Gustavo Cerati cuando era jovencito. No, he visto esa entrevista. ¿No lo han visto? Una entrevista que a Cerati le preguntan qué hace en su tiempo libre, y él dice, no, que es bastante vago, que se levanta como a las seis de la tarde, que se acuesta con las siete de la mañana y le dicen, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Ver películas? Puedo ver cinco películas al hilo y no me canso. Así, eso es como parecido. Ah, ah, muy bien. No, y sobre todo si las proyectas, queda mucho mejor. Sí, pero igual va al baño. Ah, sí. Claro. Va a comer algo también, no es que se vea... Oye, a propósito de la historia sin fin, como que me... El título de la historia sin fin como que me recordó a mí cuando me pongo a carretear, cuando me pongo a tomar. Sin fin la historia. Y finalmente empiezo con la historia sin fin y me pongo a tomar y termino viendo ya curado ya la historia sin fin 3. Veo el mismo drama. Oye, el problema, John Ball, es que el carrete será sin fin, pero el copete es con fin. Lamentablemente. Después saca. No sé lo que va a tener fin ahí en el hígado. Ah, claro, 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 también. Oye, y continuando con Wolfgang Petersen, también dirigió en la línea de fuego con Clint Eastwood. Es muy buena esa película. Tampoco la he visto. Ay, pero Dios, por favor, usted no es otro experto. Vamos a llamar a Batijano para el que te reemplace hasta que vean las 5.000 o 5.600 películas que... Batijano sube ese. ¿La línea de cuánto se llama? La línea de fuego. La línea de fuego. Si la vi es buena. Me parece que la dirige... No, 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 la dirige ese director. Lo que pasa es que yo generalmente veo películas que dirige Clint Eastwood, pero cuando no está él, esa ya es un poco más flojo para él. Si no me equivoco, esta es la película donde actúa con John Malkovich. Sí, sí, con John Malkovich. Es muy buena esa película. Vela, John Malkovich. Sí, anotada también. Aparte de Tales from the Crypt. Tiene ahora línea de fuego. Esa va a quedar para el último. No la va a ver. No la va a ver. Tales from the Crypt. Mejor ni, miren, nombro ciertas películas que no he visto porque ahí sí que me van a pegar. O sea, es que Miguelini tiene que hacer lo mismo que la última historia de Tales from the Crypt con John Malkovich. Tienes que cerrarlo en un cuartito hasta que vea las películas. Y un perro en la otra habitación. Cuidando, cuidando. Cuidando, cuidando. A propósito de cosas que no han visto, ya les pregunté, ya fue antes del programa. Por Warning de 1921. Oye, la vi el otro día. Muy, muy, muy buena. Me gustó la película. Está en HBO Max. Se trata de un astronauta. Se embarca en una misión vital para la humanidad. Incluso el universo. Mediante una serie de historias cruzadas. Que nunca terminan. Historias que nunca terminan. Estaban entrelazadas. Historias sin fin en el espacio. Una cosa parecida. Pero meten en una juguera. The Trilong Song. Crypt Show. Ah, buena. Tales from the Crypt. ¿Cómo se llama esta serie de Netflix? Que la hemos comentado. Black Mirror. Black Mirror. Black Mirror. Bueno, todas esas jugueras. Y sale esta película que se llama Warning. Me gustó mucho. Y me gustó la fotografía. Las historias. Te mantiene siempre adicto. Y el final es extraordinario. Uno de los mejores finales que he visto. Así. Así es. Tomás Jane, el Punisher. Ah, ¿actual? Eso te iba a preguntar. ¿Quién actuaba? Mira. Lo que más me gustó fue que es una directora. Es Agatha Alexander. Ah. Y el guión también tiene que ver con Agatha Alexander. Agatha Christie. Agatha Christie no. ¿Ya? Así es. Y no. Pero la película es extraordinaria. Es curiosa. Te mantiene pegado. Muy buena. Sobre todo. Y al final es extraordinario. Es muy simple el final. Yo soy una persona que se sorprende con cosas muy simples. Pero el final es totalmente sorprendente. Y te da para cuestionar la tecnología de nuevo. Lo que estábamos hablando la otra vez con esta serie de este tipo que puso el Luna Bomber. ¿Ya? Que criticaba la tecnología y todo eso. Ese tipo de cosas que está ahí. El disco es una bomber, claro. Claro. Y tiene mucho de Black Mirror. Pero en sí no tiene nada que ver con las otras. En sí es una pincelada de cada una. Yo creo. Y forma una película muy, 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 muy atractiva. Muy que tiene harto riesgo. Son historias que se van entrelazando entre sí. Pero tienen mucho que ver. Y el final es totalmente sorprendente. Así que vean Warning de 2021. Yo la voy a ver. Yo la voy a ver. Miguelini, Miguelini. Yo la voy a ver. John Van no sé. Yo la voy a ver. Ya. No. Ahí yo sé que no. Porque tiene 5.601 que ver. De hecho, la última que tiene que ver es. La línea delgada. No sé quién. La línea de fuego. La línea de fuego. Oye, hablando de Wolfgang Peterson. Que hay muchas cosas todavía. Yo creo que se puede hacer un predictor 360 de Wolfgang Peterson. Doy el aviso. Por supuesto. Doy el aviso. Oye, un día como hoy. Así para cerrar ya las efemérides de Miguelini. Se estrenó Superbad. Un día como hoy. Yo la cerré hace rato. Yombal. También te tenías. Ycloving. Muy buena. Muy buena película. Fíjate que esa fue una de las pocas comedias que yo vi así en un MP4. En una pantalla ultra chica. Pero me entiende mucho. La veía en el colegio. Sí. Son como esas comedias que quedan. Quedan como marcadas para siempre. Cierta escena. Momento. Personaje. Claro. Como algo así como. Está bien hecha. Tiene varios chistes bien seguidos. O sea, las conversaciones de los dos amigos. Es clásica. La película es buena. Yo creo que. Y yo creo que lo otro que el peso que también le ha dado a Superbad los años es que todos sus actores triunfaron de una manera increíble. Han estado con directores, ganadores de Óscar. Todos sus actores, todo su elenco principal ahora están formidablemente. Entonces yo creo que le da más valor a la película. Además, ahí el protagonista hizo otra película que le fue muy bien. Scott Piregrin. Es con la de Mary Elizabeth Winstead. Que era la de Scott Piregrin. Scott Piregrin versus el mundo. Es. Dirigía por uno de mis directores favoritos, Edgar Wright. De hecho, hablaste todo el otro día de Edgar Wright, ¿o no? Sí, en un programa anterior hablé sobre el director Edgar Wright que dirigió la trilogía al corneto con Simon Page y él también dirige esa película de Scott Piregrin versus el mundo. Que es muy, muy entretenida. Sobre todo a la gente que le gusta los superhéroes y el mundo de los videojuegos. Va a flipar. Aún no he tenido tiempo de ver la trilogía del corneto. Yo creo que la voy a ver cuando John Ball vea Tales from the Cape. No, pero la voy a ver, la voy a ver, la tengo perdida. No, pero si no han visto la trilogía del corneto, están perdiendo un, yo creo que la tarde más del que tenía tu vida. Oye, Miguel. Dígame, dígame. Hace un tiempo atrás me comentaste que el protagonista, no sé si era Miklovid, le habían dicho si podían hacer una segunda parte de esta película. Ah, sí. Algo como a Jonah Hill. A Jonah Hill le preguntaron eso. Y él dijo que le gustaría esperar a ser aún más viejo y hacerla cuando estén en el asilo. ¿Cachai? Eso es lo que quiere hacer, que esperar a que él ya se note que esté viejo con la arruga y toda esa cuestión. Y hacerla con los mismos protagonistas, pero... Ah, pero no era el actor que hizo Miklovid. No, 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 no era el actor que hizo Miklovid, pero era Jonah Hill, que es el protagonista con Michael Cera, creo que el apellido. Sí, sí. Michael Cera, sí. Entonces... Oye, Rosy Morales, nuestra auditora, público y auditora, y otros auditores que hablan por internet nos dicen que nos quedamos congelados en Facebook, pero igual no escuchamos. Ah, ya. Bueno. Parece que tenemos que ponerle más mega a nuestras conexiones. Sí, no, lo que pasa es que esto es un capítulo, John Valdez, Tales from the Crypt. Tales from the Crypt. Oye, pero hablando un poco del aula de Tales from the Crypt, fíjense que el otro día, que también lo anunciamos acá en la promo de las butacas, vi una gran película que cuando vi los créditos y salía ahí dirigida por David Fincher, yo dije, ah, con razón, con razón fue tan buena. Que es The Game, el juego, con Michael Douglas. Con Michael Douglas. Y ahí sí que tú tienes... Sean Penn también. Ahí sí que, Miguelini, tú tienes un atisbo de lo que fue Black Mirror, o de lo que es Black Mirror. Porque ocupa muchas cosas similares a las historias de Black Mirror, y bueno, también un poquito de la Twilight Zone y todas estas historias un poco sacadas de las mechas. Pero muy, muy buena, muy buena película, me entretuvo bastante. Dura dos horas algo, pero increíble, me gustó mucho, se pasa volando viendo esa película. Así que la compañía CRS, apuesto que existe. No, y aparte que David Fincher tiene ese estilo único con las películas, que te la hace de intensa, entretenida, con un suspenso que te vuelve loco. Esa estética, cómo le saca la actuación a los personajes. Sí, no, muy... Entonces, como... No, no hay película de David Fincher, yo creo que no me haya gustado. El juego, me acuerdo, lo encontré muy buena, porque nunca sabía, nunca sabía que iba a venir después o cómo iba a terminar. Es una cosa que va girando, que va girando, y tú no... Cuando creís que ya pasó todo, y vuelve de nuevo a lo mismo, y vuelve de nuevo a lo mismo, es muy... No, y además que con el final, como que uno también queda cacho, porque, oye, esto es real, o... O sea, tampoco te lo esclarece del todo. Entonces, muy buena. No, tiene momento muy bueno, muy, muy, muy buena. Muy buena, muy buena película. Así que si alguien no ha visto el juego de David Fincher, abandone todo lo que está haciendo en este momento y vaya a verla, pero ahí inmediato. Y está en Netflix, ¿ah? Ahí la vi. Así que si usted, querido auditor, tiene Netflix, puede ser testigo, puede ser testigo de The Game, de David Fincher. Así que, Miguelini, como yo sé que tú ves las películas inmediatamente y no esperas 5.000 más, vas a ver The Game. No, la vi, la vi hace años. Ah, ya. La vi hace años, me acuerdo perfectamente. No me creí mucho el cuento, pero sí me impactó, la encontré sorprendente. Me gustó. Excelente. Sí. Así que una muy buena recomendación, querido auditorio. El hermano de Michael Douglas era Sean Penn, ¿no? Sean Penn. Y aparece súper poquito, tres minutos aparece. No, pero aparece como un pedacito. Aparece al principio, después como en la mitad, y después aparecen al final. Aparte que la película no es muy conocida de David Fincher, porque generalmente la gente ubica al Club de la Pelea, a los seis de pecados capitales, como que pasa más piola. Es como de la misma época, porque el juego del 97, el Club de la Pelea del 99, y la otra, el Seven es del 96, si no me equivoco. O sea, están como unidas, ¿viste? Están como... O sea, cállate, tres años se hizo tres peliculones. No, es que son de esos directores anclas que ya pasan con una categoría ya. Por ejemplo, a mí me faltaba ver la habitación del Pánico de él, y cuando la vi, me sorprendió, me impactó mucho. Sí. Un David Fincher que empezó mal, porque acuérdate que le dieron a Alien 3, que tuvo cualquier problema. ¿Tuvo cualquier problema para realizarse? No, sí, es increíble. Vean, auditores, curiosidades de Alien 3 en YouTube, y se van a quedar impresionados con lo que tuvo que pasar David Fincher. Pero a mí siempre me gustó, ¿eh? Siempre me gustó Alien 3. Nunca fui un detractor de Alien 3. Lo que pasa es que Aliens era demasiado buena, entonces... Claro. Es como el Padrino 3, que el Padrino 3 no es mala, pero lo que pasa es que el Padrino 1 y 2 son demasiado buena, entonces como que eso es lo complejo, pero... Se opaca, se opaca. Y ahora que Alien 3 más encima de David Fincher después sacó su director cut, que quedó mucho mejor, así que... Ah, sí. Bueno, súper. Y Alien 2 también, yo creo que supera a Alien 1, que Alien 1 es muy buena de historia para el tiempo que era, los efectos especiales muy buenos y todo el cuento, pero Alien 2 también es pedazo de película, está muy bien hecha, el guión es cuadradito. Es que lo que pasa es que James Cameron tiene esa particularidad, que es capaz de tomarte una cosa como bien... a lo mejor como algo bien oscuro, bien de terror, algo que era de una cosa mucho más simple, de terror más psicológico, y James Cameron tiene esta facultad que lo agarra y te lo transforma en un espectáculo, en un blackbusters de masas, pero demasiado bien hecho y demasiado entretenido, entonces ahí es cuando tú dices, chuta, ¿cuál será mejor? ¿Era realmente mejor la otra que era más sencilla, más de suspenso, más psicológica? ¿O es mejor esta que tiraron toda, pero toda la carne en la parrilla? Claro, claro. Sí, pero no, una muy buena... la adaptación de David Fincher, la de The Game, y bueno, Alien 3 tuvo problemas, pero igual se hizo de culto después, o sea, al principio fue como resistida, pero ahora el fanático la quiere mucho la tercera película. Sí, de hecho a mí siempre se me olvida la 4, como que la 4 es la que más se me olvida, pero la 3 me acuerdo que me gustó. Claro, también ahora está Prometeo, y otras más. Eso me encantó, Prometeo me encantó, me fascinó esa película, me gusta mucho. Es que a ti te gusta mucho Noemi Rapaz. Aparte, aparte. De hecho quedé muy frustrado cuando tenía la esperanza que Prometeo hubiera iniciado una nueva saga y que Noemi Rapaz hubiese sido una especie de la replay de nuestros tiempos, pero no resultó. Pero me quedo con Prometeo que la disfruto igual, me gustó mucho esa película, Prometeo más encima la vi en el cine, entonces fue una cosa diferente. Aclárenme algo, Alien 3 es cuando están con los monjes que no tenían escopé, o sea, ni pistola, nada. Están en una cárcel. Ya. En la cárcel interplanetaria. Están todos rapados. Sí, no me gustó. Ahí muere Ripley. Sí, ahí muere. Uy, espoileamos. Bueno, que todas esas estéticas de Alien son... No murió, no murió, quedó accidentada nomás. Todas esas estéticas de Alien las encuentro fascinantes, que me gustan mucho, como esa estética así como de novela gráfica, como de cómic en blanco y negro, me recuerdan mucho esos cómics que yo leía cuando chico de la revista Hay Metal, de la Metal Hurlán. Y siento que Alien 3 tiene mucho de esos, tiene mucho de esas historias que leía uno en esas viñetas. O sea, como el estilo. No, a mí me gusta. ¿Cómo? Yo decía, ¿cómo se van a defender? Corta rojo. Estos callos son... Hasta la saliva es ácido. Tienes que tener una pistola, ¿cómo no tienen ninguna pistola? Claro, ahora me acuerdo. Pensé que era un monasterio. Pero claro, John Ball con su sabiduría y su... Me dice, claro, era una cárcel. Sí, efectivamente era una cárcel. Donde estaba ahí... Bueno, y la siguiente película, esa que trabaja con la Winona Ryder, también es buena. Me gustó mucho... Alien 4. Alien 4. Sí, la que he venido. Pero debe ser, por lo menos a mí personalmente, la que menos me gusta, pero en esa escala de menos me gusta, igual la encuentro buena. O sea, te entretienen. Te entretienen. Claro. Para pasar el rato y todo aquello. Exactamente. No es la mejor, pero no es como la 1 y la 2, pero tiene su qué. Hay una curiosidad de Alien 4. ¿Se acuerdan de la escena del básquetbol? Sí. Donde está de espalda. Sí. Ahí no se ocupó ningún efecto especial. Creo que Weaver tuvo que hacer el encesto como, no sé, unas 500 tomas hasta que saliera. Ah, claro. Pero no se ocupó ningún efecto. Y cuando salió celebraron, así que no... Uy, sí. No, mira, mira, mira. No, verdad. Ahora me acordaste de eso. No me acordaba de esa parte. Cuando hizo el encesto, celebraron tanto que le arruinaron la escena. Así que tuvieron que evitar la cuestión. Tienen que hacer como otro paneo. Otro paneo. Sí, es verdad eso. Es verdad eso que dice Miguelinho. Y después de que la encesta, venía otra, no sé, alguien tenía que hablar. Y tanto de esperar, 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 que realmente ya incestó. Sí. ¿Y qué sería? ¡Corten! Sí, algo por ahí es lo que dice Miguelinho. Bueno, Miguelinho, ¿cabes que esa encesta se celebra? Sí. No confundir. Incesto con... Yo quería celebrar que nos descongelamos de Facebook, ¿eh? Muy bien. Sí. Gracias a Dios. Es que la gente no entiende. Rosy Morales no entiende. Eso es Stop Motion. ¡Ah! Estamos lentos. Estamos lentos. Estamos lentos. Uno por uno. Estamos cuadro a cuadro. Oye, pero si no mejoramos nuestras conexiones a internet, vamos a tener que chantar tres fotos nomás por la otra. Claro. Yo tengo 500 megas de subida y 500 megas de bajada. Siempre mejor a bajada. Yo no sé si será mejor allá en Illinois, Estados Unidos, en el internet. Es que tiene el primer... Es primer mundista, Rosy. Está ahí en el primer mundo. Allá vuela. Allá sí que es... Allá vuela de internet, claro. La banda ancha es... Banda ancha. Claro. Es mega ancha. Me acuerdo cuando empezó acá en Chile la banda ancha. ¿Te acuerdas que no? Primero nos conectábamos con la línea telefónica. Esa que metía huella. Uno escucha ese sonido y te da miedo. Es como raro el sonido. Claro. Y resulta que llegó una prima de Carmen, Carmen... Una prima de Canadá y habíamos cambiado de ese sistema por una banda ancha. Y ya estaba metiendo banda ancha acá en Chile y se pagaba una mensualidad. Entonces ya no era con el teléfono. Entonces ella... Me dijo que quería mandar un mail. No sé, se sentó. No, quiero un Miguel. Quiero mandar un mail. Que necesito mandar un mail. Y ya se sentó ahí. Hablaba como guana. No. Hablaba como... Entre... Entre inglés y... Chile English. Chile English. Claro. Entonces llega y... Y se pone a ver en internet y dice... Esto no es banda ancha. Y tú le dijiste... Oye... Y Miguelini... En el papel dice banda ancha. Oye, Miguelini, tú le respondiste... Yeah, I know. Indudable. Yeah, I know. La tía de esa... Yeah, I know. Indudable es la mamá. Ah, ya. Ya, perfecto. Oiga, pero de la banda ancha que no sé por qué llegamos a la banda ancha vamos a pasar a... Cristian Jombal que nos va a presentar. Una película basada en una tragedia real. Yo ya me acuerdo que la vi en las noticias de esa tragedia en su época. Sí. Le dejamos el micrófono. Oye, hace tiempo que no veía una película que me diera la sensación como de estar en el cine. No sé si le ha pasado a ustedes que de repente era una película La tranquilidad de su casa. Ya. Y es tan intensa y es tan atrapante que te da esa sensación como si estuviera en el cine. Por eso me gustó y me llamó la atención y dije esta película la voy a comentar en las butacas por si alguien no la conoce está en Amazon Prime. Así que las personas que... A mí me pasó con Tales from the Crypt. Lo que se quieran decir. Así que vela yo. Las personas que... Las cinéfiles y los cinéfilos que tengan Amazon Prime van a poder disfrutarla. Así que no es necesario como ir al mar del pirateo pero si no tienen Amazon Prime ahí no sé. No sé en qué otra parte estará pero yo por lo menos sé que es original de Amazon. La película nos habla de la historia que ustedes saben que en el 2018 en Tailandia en el norte hubo una inundación. Ustedes saben que hay llueve mucho hay unas nubarrones de lluvia que llegan de vez en cuando hay llueve torrencial en cierta época que se llama como el... Tiene un nombre esa... Esas como ataques de lluvia que llegan. No recuerdo bien el nombre en este momento pero... Sí, pero ellos le tienen un nombre bien especial a los los mazones no sé cómo se llama que es como un fenómeno climático que llueve torrencial así sin parar pueden estar por por día y día y día llueve 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 ¿qué pasó? que en el año 2018 había un grupo de fútbol de niños de 15 16 años que eran 12 más su entrenador y fueron a unas famosas cuevas cavernas que hay ahí en una en una montaña ahí en el norte de Tailandia y resulta de que son cuevas gigantes llenas de recovecos de alturas precipicios o sea túneles y a pesar de que es una turística el entrenador fue con los con los con los adolescentes ahí a día de paseo con las bicicletas que se yo de incursión pero lamentablemente tuvieron la mala suerte que estas lluvias como que se adelantaron es como que te dicen va a llover el lunes y tú vas confiado el miércoles y las cuestiones empezó a llover ese mismo día el problema es que se se lanzaron así con con todo el faun empezó a llover así frigio entonces las cuevas las cavernas se inundaron rápidamente y estos cabros chicos con el con el entrenador quedaron atrapados quedaron quedaron como en un un pequeño islote dentro de la caverna a muchos metros muchos muchos metros al interior de esta montaña entonces el problema es que se inundó completa y la única forma de ir a de buscarlo fue buceando de hecho se demoraron como una semana entera en encontrarlo y al final no encontraron pensaban que iban a estar muertos pero estaban vivos o sea fue algo parecido a lo que pasó con los mineros acá en Chile de hecho se murió un rescatista claro pero eso fue al después cuando le estaban ya llevando como los suministros que se yo pero y creo que bueno recuerdo la noticia recuerdo que murió el profesor también ¿o no? no 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 si esa es la gracia de esta historia que es como por eso te digo que se parece un poco a la de los mineros aquí en Chile porque finalmente rescataron a todos con vida ahora lo que tiene es como se efectuó el rescate entonces cuando se dieron cuenta que los niños y el entrenador estaban vivos empezaron a llegar ayudas de todos lados del mundo de Inglaterra de Australia principalmente Inglaterra y Australia de China de Japón y se creó todo un contingente pero la problemática era que tenías que llegar buceando hacia los niños ahí le empezaron a llevar suministros cosas pero el tema es que el buceo por medio de esas cavernas entre medio de esas piedras de los pasillos de los cavernosos de los cargos o sea la cuestión y la película recrea muy bien todo esto lo recrea yo creo que de una manera muy realista muy bueno finalmente estos niños fueron rescatados por los buzos por unos buzos ingleses y más un australiano todo un equipo ahí que se armó y más algunos equipos tailandeses entonces lo que hicieron fue entrar bucear y el problema es que no podían llevar a los niños de regreso buceando porque el problema es que podían entrar en ataques de pánico imagínate un niño de 15 años sin experiencia medio famélico que está muy débil y llevarlo buceando por ahí era un peligro público porque el cabrón chico podía darle un crisis de pánico se podría ahogar qué sé yo así que lo que hicieron fue ahí una solución que no voy a decir cuál fue pero una solución bien arriesgada y bien ingeniosa que encontraron para sacarlos de ahí pero eso ocurrió en realidad también no es parte de la película no está totalmente basado en noches reales totalmente basado en noches reales mejorasco a Jumbal para ser obligado en la película si no ustedes saben que no me gusta espolear lo que sea de la vida real no me gusta espolear así que lo sacaron lograron rescatarlo a todos y bueno afortunadamente la historia tuvo un final feliz igual que los mineros aquí en Chile pero fue muy dramático muy dramático y aquí el director Ron Howard para que vean el director quién está detrás de esta película es el mismísimo Ron Howard tremendo director papá de Dallas Howard y productor sí papá de 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 Dallas Howard exactamente tiene que estar muy inspirado ahí cuando cuando está bien no me desvíen del tema hay que me desconcentren entonces Ron Howard dirige esta película que yo encuentro y lo hace magistralmente como recrea todo porque realmente yo pensaba esta cuestión es lo que realmente pasó y Ron Howard simplemente llevó los actores y las cámaras está grabando ahí mismo porque está muy bien recreado tiene mucho suspenso la película mucho suspenso a mí me tenía así pero al choque así que no y aparte que también tiene muchos actores tailandeses entonces hablan el idioma tailandés le da mucho más realismo ahora ¿por qué está protagonizada esta película? está protagonizada por Vigo Mortensen el mismísimo Rey Aragon Vigo Mortensen y el gran Corrin Farrell que es uno de mis actores favoritos que viene saliendo ustedes saben que hizo el pingüino en Batman y ahora interpreta ahí a uno de los ingenieros que participa en esta y va a ser la serie la serie del pingüino también y el otro actor que está es el tío Owen ustedes saben que el tío Owen siempre donde sale está correcto está correcto ahí le pone su se llama Joel Ayrton un actor así que están estos estos tres actores que son para mí actúan muy bien y en la película los de puta Vigo Mortensen espectacular como siempre y Colin Farrell me llamó mucho la atención increíble como puede ser tan versátil un actor o sea lo ves de una forma una película aquí se ve como como alguien totalmente diferente a lo que lo que hemos visto últimamente entonces no la encontré muy buena la encontré buena la encontré entretenida la encontré intensa y la encontré muy dramática tiene momentos muy emocionantes muy dramáticos así que me sorprendió debe ser la mejor película que he visto este año hasta ahora hasta el momento creo que es la película que más me ha gustado se llama 13 vidas 2022 mira no es menor sí 2022 13 vidas elegida por Ron Howard buenísima entonces vamos está en 2 horas y 27 minutos lo que pasa es que no es tan larga lo que pasa es que al momento de filmar Miguelini ocuparon stop motion entonces se demoraron más en salvar a los niños yo no sé cómo ha nacido la filmación pero me sorprende mucho que se ven las lluvias torrenciales se ve todo está todo muy bien recreado eso fue lo que me impresionó en la película que está todo muy bien recreado todo está muy bien la producción es muy buena aparte de la música el suspenso de las actuaciones la producción me llamó mucho la atención es muy creíble eso me para que vea John el poder de los stop motion sabes que me recordó mucho hay una película igual del año 1993 que te retrata la esta tragedia que sufrió este equipo de rugby uruguayo en los 70 cuando cayó en la cordillera los andes que eran atrapados por muchos meses alive muy buena película me recordó un poco las sensaciones que me que me provocó en aquel momento viven del 93 que yo la vi cuando era muy adolescente me gustaría verla de nuevo y esta película me recordó un poco esas sensaciones como de de emoción de drama de angustia de aquella película ahora los 33 del 2015 con Antonio Bandera yo no la he visto nunca no sé cómo es no sé si ustedes la vieron yo la vi en el cine incluso ya yo nunca la he visto no sé cómo será sí en algunos en algunas partes es un poco desordenado como que como que la historia la narrativa se va como para un lado como que intentan hacer unas cosas paralelas y como que se pierde un poquito pero pero dentro de todo es una aceptable película yo yo por lo menos la pasé bien yo por lo menos la pasé bien cuando sí esa la tengo también en la lista de las 5000 películas porque tampoco la he visto oye y cómo le habrá ido a esa película porque se hizo un año dos años después de la de la tragedia ¿no? o sea de la de la tragedia en sí y cuando después fueron rescatados como todos sabemos a los 33 con con Antonio Bandera no sé claro cómo le habrá ido porque no yo no vi que oye o si recuperó dinero no no tuvo muy buena taquilla que yo sepa acá en Chile porque cuando incluso la vi la sala no estaba llena estaban chatos estaban chatos la gente ya no lo único que agradezco de esta película de la tragedia de Tailandia y 13 vidas es que no apareció Piñera detrás con el papelito apareció Piñera con el papelito estamos bien los 13 en la cueva oye si el número 13 siempre se repite 33 ahora 13 sobre lo sobre lo que tú decías Miguelín sobre la tragedia que ocurrió que uno de los rescatistas falleció bueno la película también lo retrata todo y es bien dramática esa parte igual así que como te digo está bien apegada a los hechos reales muy bien apegada perfecto perfecto oigan en Instagram Batijano dice siempre hablando de la historia Sin Fin 1 es buena la 3 mala pero como es la 2 dice no deficiente igual deficiente pero por lo menos es una buena secuela por lo menos a mí me gustó lo que yo me acuerdo la 3 no 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 pero la 2 sí pasa si estás muy aburrido y te gustó demasiado la 1 por curiosidad a lo mejor puedes ver la 2 pero la 2 tiene muy buena stop motion ahora la 3 no sé la 3 yo creo que estaban curados cuando la hicieron probablemente probablemente estaban con el stop motion se molaron mucho quedó mal quedó mal así es sí hoy estamos llegando al final muchachos un agradecimiento a todos los que compartieron acá con nosotros a través de las redes sociales de ruta 77 y de esto que se llama las butacas para las chinas con Cristian John Valdez de San Antonio Chile y Miguel los dos Migueles los dos Semillemes Miguel Espinosa y Miguel Galás desde Santiago de Chile muchas gracias por participar y por escucharnos esta semana capítulo 104 ya de las butacas para las chinas continúen la sintonía de ruta 77 nos vemos a ver si Dios o la Virgen nos interponen adelante Miguel, dígame primero que todo, y la primera cosa que nos sigan en las redes sociales nos sigan en Spotify, que estamos subiendo los capítulos en formato podcast y lo segundo que quería decir es que yo voy a ser como Jonah Hill voy a esperar hasta que esté muy viejo, muy anciano y ahí Yombal va recién ver Tales from the Crypt y va a ver en la línea del fuego de Clint Eastwood, eso gracias vale Yombal, nos vemos chao chao chau 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 ¡Suscríbete al canal!